Desde la salida de Lionel Messi del Paris Saint Germain, el argentino en cada entrevista que dado ha querido explicar cómo se sentía y el porqué de sus últimas decisiones. Antes de ir de vacaciones, Messi brindó una entrevista para la cadena Bain Sport donde habló del distanciamiento que tuvo con la afición del Paris Saint Germain. El argentino dejó claro que el problema lo tenían una parte de los aficionados, que no eran todos pero que de su parte no pasaba nada. Además, Messi calificó su mala relación con la afición parisina como una anécdota más para contar. Me sigue viendo y tratando como al inicio, pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del Paris, el cual obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Y bueno, se dio así como anteriormente había pasado con Mbappé, con Ney también y sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más, es una anécdota. Messi terminó cansado de la situación que vivía en París. Su gesto cuando recibió un reconocimiento por parte del club como agradecimiento por sus servicios lo dejaban bastante claro. En el vestuario recogiendo el premio y yéndose inmediatamente a su puesto. Messi no quería saber nada del PSG y así quedaba en evidencia. Este último reconocimiento que recibió Messi no terminó en el museo del jugador. El ya ex 30 parisino obsequió el premio al Instituto Neymar para que lo subasten y puedan obtener fondos en beneficio para los niños a los cuales ayudan. El mismo Neymar fue el encargado de subastar el artículo y se lo llevó a un famoso streamer brasileño llamado Casimiro. El valor que se pagó por el último premio que recibió Messi del PSG fue de 173 mil dólares. Aquí vemos al feliz ganador de la subasta. Mientras todo esto sucede Messi está desconectado de todo disfrutando de sus vacaciones en Funes a las afueras de Rosario en Argentina. El ahora jugador del Inter de Miami se lo ha visto disfrutando de paseos en bici junto a su familia. Además de andar en bici, Messi y su familia protagonizaron un momento especial para unos trabajadores de un lugar donde venden churros. Pidieron tres docenas de churros y cuando el repartidor se los llevó hacia la casa no podía creer de quién se trataba. Escuchamos el audio del chico que estaba muy emocionado. Hola mamá, ¿todo bien? Recién llegué un pedido a Kentucky y adiviná la casa de quién fue. La casa de Messi. Me atendió Antonella y todo. Estoy re emocionado. Pero no me pude sacar fotos porque luego no me permitían sacar el celular, viste. Había un montón de policía, todo. Y yo no pensé que era la casa de él. Me siento lo de portería. A ver con qué se la juega, qué sé yo. Le digo, sí, iba, no entendía nada. Y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente. Y yo llegando ahí me atendió uno de los nenitos con la esposa y uno de los amigos. Y lo veía Messi así a lo lejos y lo saludé así, me levantó la voz y yo, ahí ya me largué a llorar de la emoción.